Música Te miro a los ojos y veo la verdad Y esto es rollo Música Música O es su decisión O hacer lo que te placa al final Que cuentan yo hago Lo que me da la gana En tus ojos Veo la verdad Lo que me entro yo En tu brazo No existe nada Lo único verdadero Es tu sentimiento No traste Vivo hasta hacer Pasadunión No mientas O el capricho De tu imagen Enciaga Enciaga a mí Te pido a los ojos Y veo la verdad Mierda En tu lluvia Mientras tú Por gratis No la hacemos Mierda Y hasta me aburrida Y hasta me aburrida Mierda Mierda ¡Y hasta luego!